Hola, soy Beatriz Pazual, soy marchadora y formo parte de la Selección Española de Atletismo. Además también soy farmacéutica y bioquímica. Actualmente estoy estudiando un doctorado en biomedicina y quería hablaros de la importancia que tiene la suplementación nutricional en deportistas de resistencia, ya sean corredores, ciclistas, triatletas... Bueno, pues ya no solo por mi formación académica, sino también por mis necesidades como deportista, la suplementación es algo de lo que no me puedo separar. Lo primero de todo, antes de hablar de suplementación, quería hablaros un momentito sobre la alimentación. Estamos hablando de suplementación y por lo tanto nunca va a sustituir a nuestras comidas, desayunos y cenas. Esto, por supuesto, lo tenemos que tener muy claro y aunque parezca obvio, hay gente que a veces se le pasa por alto. Para aquellas personas que quizás vayan a hacer deporte después de varias horas de haber comido y que quizás su estómago está bastante vacío, es recomendable que si van a hacer alguna tirada superior a una hora, una hora y media, repongan un poquito los niveles de glucógeno. Para ello, utilizo el Energy Plus. Es una bebida que se sabe muy bien, se absorbe muy rápidamente, tiene bastantes hidratos de carbono de bajo índice glucémico. Con esto te aseguras de que cuando tú vayas a entrenar, tus depósitos de glucógeno ya estén un poquito más llenos. Cuando a veces vamos a entrenar enseguida, después de desayunar, por ejemplo, por la mañana, pues quizás esta fase nos la podemos saltar. Pero en casos de que quizás podemos ir a entrenar 7 de la tarde y no hemos comido nada desde las 2 o 2 y media, pues es importante que repongamos. Así ya empezaremos un poquito el entrenamiento más energético. Entonces, pues para aquellos que realizamos un deporte de resistencia y de forma rutinaria, día sí, día también, pues quería deciros la importancia que tiene la hidratación. En nuestro caso somos depósitos de resistencia, sudamos mucho, en épocas del año no se suda tanto y en otras, como en verano, sudamos mucho más, perdemos una gran cantidad de electrolitos y los hemos de reponer. Para durante el entrenamiento, recordad, cuando empezamos a entrenar a veces nos olvidamos de beber porque hace frío y no tengo sed. Esto está prohibidísimo. De hecho, tenemos que beber antes de tener sed. Y cuando hacemos bastante rato, cuando a veces corremos 15 o 20 minutos, pues quizás con un poquito de agua ya nos sobra. Pero cuando hacemos largas distancias y estamos bastante rato haciendo ejercicio, lo mejor es reponer con una bebida que no es solamente isotónica, sino que además nos aporta también glucosa y carbohidratos para ir reponiendo y de manera que retrasamos la fatiga. Para eso es ideal el isopower. Además el sabor limón, de manera que es refrescante, no te da un sabor de pesadez mientras vas haciendo la actividad física. Y esta es una bebida que la puedes tomar antes, durante y después del entrenamiento. Cuando ya hablamos de entrenamientos mucho más largos, en que realmente nos hemos dado una paliza o ha habido bastante desgaste muscular, para recuperar cuanto antes toda esta masa muscular que se han destrozado fibras, etc. Lo más importante es el RecoPlus. Este caso es un recuperador muscular y energético que tiene carbohidratos y proteínas. Además contiene aminoácidos y antioxidantes que ayudan a mejorar la recuperación. Lo más importante de este producto es tomarlo enseguida que hayamos acabado el entrenamiento. No esperar de mientras me ducho, me voy a cambiar de ropa o hablo con el compañero. No, es acabar el entrenamiento y tomarlo enseguida. ¿Por qué? Porque justo cuando acabamos una actividad física es cuando el metabolismo está mucho más activo y absorbe mucho mejor todo lo que tú le metas. De manera que esto es de obligado cumplimiento, es acabar y tomárselo. Si ya ha pasado más de media hora, ya no hace falta que te lo tomes. ¿Qué es el power pump? Entonces, para aquellos que a lo mejor quieren hacer una competición y ese día quieren estar más activos, más despiertos y más chisposos para obtener energía instantánea, pues claro, lo que no puede faltar es el power pump. Es una dosis de cafeína, taurina y muchísimas cosas más que la verdad que nos activa de momento y nos da toda esa energía necesaria y duradera para estar a tope, sobre todo energéticamente en el momento de la competición. Y nada, hay muchos más suplementos nutricionales, pero quizá los básicos y para un deporte de resistencia, como también es el mío, que ya que hago marcha, pues estos cuatro detalles que os he dado sobre estos productos es lo ideal.